La cena está lista. Brian consiguió el ascenso. Brian, ¿puedes creerlo? Y estuve pensando que todo es tu culpa. ¿Qué? ¿Por qué? Mi jefe prefiere a los hombres de familia. Y es obvio que Brian consiguió ese ascenso porque tiene tres hijos. Mientras que tú, en estos cinco años, no has podido darme al menos uno. Yo también quiero un bebé y no sé qué es lo que sucede. Tal vez es buen momento de intentar la inseminación. ¿La inseminación? ¿Acaso bromeas? No voy a pagar por eso. Y ya me cansé de tus excusas. ¿Tal vez podríamos adoptar uno? No quiero a un huérfano desconocido corriendo por mi casa. ¡Mi hijo! ¡Mis genes! Alice, lo único que quiero es que cumplas tu propósito como esposa. Es mucho pedir. Por cierto, se te pasó la mano con el bistec. Así que, primero me pides que vaya contigo porque necesitas mi apoyo. Pero ahora, resulta que yo también debo... Fue decisión del doctor. Cariño, es solo una prueba. Si queremos tener un bebé, ambos debemos estar sanos. No me culpes a mí. Ya no quiero pelear más. Tengo una idea. ¿Y si nos vamos de vacaciones? Arena blanca, mar cristalino, solo tú y yo. ¿Y si cambiamos de aire? Pero no necesito cambiar de aire. Necesito cambiar de esposa. Porque esta está enferma e infértil. ¿Esto es una broma? No, no es una broma. Ya tomé mi decisión. Te quiero fuera de mi apartamento. Así que empaca tus cosas y vete. No quiero verte cuando regrese. No. Ya tomo. No. No. Clínica Elka Reporte médico para Ian Williams Disfunción Reproductiva Espera ¿Qué? Ian ¿Cambiaste la cerradura? Oh, Alex Cambié absolutamente todo Amor ¿Quién es ella? Dame un segundo Ya veo Superaste rápido nuestra relación ¿Ella es tu nueva amante? Molly Es mi prometida Y hemos estado saliendo por al menos Un año Vamos No me digas que no lo viste venir Así es Pasaba demasiado tiempo en la cocina Pero ya sé que todo fue mi culpa Suficiente Escucha Molly está embarazada Y no quiero que la madre de mi futuro hijo Se ponga nerviosa Así que por favor Solo Vete ¿Está bien? En realidad Vine para darte esto ¿Qué es esto? El resultado de tu análisis Eres infértil, Ian ¿Qué? No puedes tener hijos Felicidades a ti Y a Molly Por supuesto Creo que es tuyo No lo necesitamos Qué hermoso Alice Hola Ian Tanto tiempo sin verte Conoce a Ron Mi esposo Ah Un placer conocerte Igualmente Lo siento Debo contestar ¿Sí? Vaya En serio No esperaba verte aquí Sí Yo tampoco ¿Trabajas aquí? Pues Sí Fue un desastre total Ya sabes Primero Te perdí a ti Luego Molly me engañó Y después Perdí mi trabajo Así que Sí De veras Espero que las cosas Mejoren pronto Te deseo lo mejor Adiós Voy aincor Tras Otra No Trabajas 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 通o Trabajas